Bienvenidos, les presento la nueva Snova Carbon Control 3.0 Una pala Top Performance que continúa este 2021 representando una gama dirigida al jugador de nivel avanzado Tiene un formato redondo, haciendo que sea una pala de control con el balance y el punto dulce en el centro La combinación de la fibra de carbono 6K con la goma EVA Soft Performance hace que sea una pala de tacto medio Tiene una tecnología de potencia exoskeleton que son unos nervios de carbono insertados en la estructura del marco y el corazón de la pala Esta te aportará una dosis de potencia y rigidez necesarias para que tus golpes sean definitivos El Spin Blade, que es la rugosidad en forma arenosa te ayudará a sumar el mejor de los efectos Su peso se encuentra entre los 360 y 375 gramos Para concluir, la Snova Carbon Control 3.0 te ayudará a dominar desde el control a tu rival para sorprenderlo con golpes imparables Muchas gracias por ver este video Espero que la explicación te haya sido útil Nos vemos en las pistas